Sí, sí, 500.000, vale, ¿de acuerdo? Buenos días, un ingreso, ¿eh? Ya, tienes tu favor. Quien realmente mira por su dinero, elige la cuenta naranja. Alta rentabilidad, sin plazos fijos y sin cambiar de banco, solo tienes que llamar 901-020-200. Oiga, por favor, ¿la Gran Vía? Sí, ve aquella señal, justo en la esquina. No. ¿La ve? No, en el mapa será más fácil. A ver. En General Óptica, cristales progresivos desde 22.000 pesetas y si no se adapta, le devolvemos el dinero. En General Óptica, miramos más por ti. Cuando las mujeres consigamos votar, salve y cambiará. Cuando una mujer decide cambiar su destino, Mientras estés viviendo bajo un techo, harás lo que yo diga. Nada puede impedírselo. Yo no tengo miedo de nada. Vendrá conmigo a Nueva York, donde uno puede ser dueño de su destino y evitar que otros lo manejen. La Fuerza del Corazón, mañana por la noche, en La Primera. ¿Dientes sensibles y con manchas? Protege tus dientes con Sensodine Blanqueador Dental. El dentífrico que blanquea sin dañar tu esmalte. Sensodine. Sensodine. La Fuerza del Corazón, mañana por la noche, en La Primera. La Fuerza del Corazón, mañana por la noche, en La Primera. La Fuerza del Corazón, mañana por la noche, en La Primera. Del caserío, me fijo. Descubre el éxito de La Oreja de Van Gogh en su nuevo disco, El viaje de Copperpot, número uno en España. La Oreja de Van Gogh, nuevo disco ya a la venta. Mira el gran Ford, como el de casa. Ah, ahí está. Te cargas lo que te quiero. Es precioso. Este es el gran Ford que yo quiero. Mira nuestro sofá, mamá. Gran Ford. Definitivamente único. La vida es un viaje apasionante. Ahora estoy preparado. Rover 25, con cambio secuencial, aire acondicionado, motores gasolina hasta 145 caballos y turbodiesel de 100 caballos. Rover 25, la vida en movimiento. Los grandes éxitos de Ana Torroja y Miguel Bosé en un disco único. Girados. ¡Gracias! 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 Equilibrio y buen pulso. Aritmética y deporte. Nuestros concursantes están dispuestos a poner en juego todo tipo de habilidades. Más emoción. Más diversión que nunca. Todo en familia. Esta noche en La Primera. Hola, buenas tardes, gente. Estará con todos ustedes a partir de las 8 para contarles, entre otras cosas, el estado de salud en el que se encuentra Raquel Mosquera. Su padre nos ha dicho que Raquel ha intentado hasta suicidarse. Por cierto, que el funeral por el alma de Pedro Carrasco será el próximo miércoles en Madrid y será una ceremonia conjunta organizada tanto por la familia Jurado como por los Mosquera. También les hablaremos de Jacqueline de la Vega que ha vuelto a perder al bebé que esperaba con lo que la modelo suma ya cuatro abortos. Les esperamos. No falten. No. 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 Gracias por ver el video.